Evangelista del momento, directamente desde la isla del encanto, la gloria al Señor, el evangelista Roberto Lugo. Para Jesucristo, bien fuerte, bien fuerte, para Jesucristo. Bien fuerte, bien fuerte. Aleluya. Qué bueno. Aleluya. Levante su mano conmigo en esta tarde, hermano. Levante su mano. Vamos a entonar esa alabanza que dice Hay una unción, gloria al Señor. Vamos, levante su mano allí. Cayendo sobre mí, curándome. Acompáñame en esta noche. Gloria, gloria. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, curándome. Mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu y mi alma Se está llorando con el poder de tu Espíritu Santo Y mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Espíritu de Dios, toma el control en esta noche. Espíritu Santo, toma cada corazón Envuelve cada mente en tu presencia, Padre Hay una unción, hay una unción Aquí, cayendo sobre mí, curándome Con el poder de tu Espíritu Santo Cierra tus ojos allí con tu mano en alto Y el Espíritu Santo toma control Mi espíritu y mi alma Se está llorando con el poder de tu Espíritu Santo Y mi vida nunca más será igual Una vez más, hay una unción aquí Hay una unción aquí Madre Gracias por tu presencia Gracias por tu misericordia Gracias porque nos ha guardado hasta el día de hoy, Señor Que mañana no sabemos, pero estamos confiados y persuadidos De que tú nos sostendrás firmes en tus manos Te doy a ti toda la gloria Aleluya, el aplauso fuerte para Cristo Aleluya, que bueno, que bueno Siente la unción de Dios Siente la presencia del Dios Todopoderoso Hermano, hay una unción bien especial en esta noche Una unción maravillosa Envuélvete en esta hora Envuélvete, envuélvete en esa unción Envuélvete en esa presencia Oh, gloria Aleluya, Jesús, aleluya Oh, gloria, gloria, gloria Que bueno es el Señor Bien, mis amados Dios me lo bendiga a todos Así de pie Nos preparamos para entrar en la La palabra del Señor En esta hermosa tanda Gloria al Señor Agradecemos al Señor, ¿verdad? Es la oportunidad que nos concede De estar nuevamente con ustedes Agradecemos profundamente al Pastor Amén Gloria al Señor por habernos Brindado esta oportunidad Quiero en esta tarde Felicitar a todas las madres Amén En su día Gloria al Señor Y quiero expresarle Mis más sinceras felicitaciones Amén Bueno Por causa del ministerio Hermano Yo llevo una semana Que no veo a mi mamá Una semana Gloria al Señor Pero espero Con el favor de Dios Ya el lunes pues Amén Estar allí con ella Pero gloria a Dios Amén Gloria al Señor Felicitamos a todas las madres Esta mañana Me llamó la hermana Martita Flores Me dijo Lugo, ¿cómo estás? Yo le dije Bueno, este Estamos en Victoria Me dijo ¿Sabes qué? Te adoptamos en la iglesia Yo dije Gloria a Dios Venme Dios Tengo un grupo de damas Que están orando Día y noche por ti ¿Cuánto alabas En la gloria al Señor? Así que eso es maravilloso Amén Aleluya Es maravilloso Gloria al Señor Para siempre Así que Si usted pues No tiene muchos hijos Y quiere adoptarme ¿Cuánto adoran al Señor? Amén Pues usted me adopta En sus oraciones ¿Cuánto alaban al Señor? Eso nunca está de más Amén Pero quiero felicitar A la madre Y espero en el Señor Que Amén Pasen un día muy especial Muy lindo Junto a sus seres queridos A sus hijos A su familia Gloria al Señor Y que sobre todo La paz y la gracia de Dios Inunde sus corazones Y que el Señor Amén El Dios de toda Amén De toda bondad Y de toda misericordia Conceda la petición De vuestros corazones Vamos a buscar en el Evangelio Según San Mateo Vamos a buscar El capítulo 13 Traigo un mensaje Hermano Muy especial En esta tarde Amén 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 Yo tengo un testimonio De aquí De esta iglesia Hace Hace creo que dos años atrás Yo vine a una campaña Y recuerdo que la última noche Yo llegué un poco afectado De los pulmones Yo no recuerdo Quién fue hermano Créame no recuerdo Quién fue Yo sé que Yo recuerdo Que estaban cantando un coro Y yo estaba ayer Aquí mismo hermano De rodillas Y yo le decía Señor Toca mis pulmones Necesito que me sane Para poder predicar Tu palabra esta noche Y subió una hermana Hermano No sé quién es Gloria al Señor No recuerdo Y yo lo único que me acuerdo Fue que la hermana subió Amén Y se Y echó aceite en sus manos Gloria al Señor Para siempre Y las puso en mi cabeza Hermano Y aquella hermanita Empezó a orar Sin saber nada De lo que estaba sucediendo En mi cuerpo Empezó a orar Y a interceder Y a interceder Mire hermano Cuando aquella hermana Dijo amén Los pulmones estaban nuevos Cuánto hablaba la gloria A ver Señor Y es precisamente De esto que vengo a hablar En esta noche hermano Es precisamente De esto que vengo a hablar Mateo capítulo 13 Amén El verso De la Señor 24 al 28 Sea Dios bendito Para siempre Hay poder en Jesús Mateo capítulo 13 Verso 24 al 28 Cuando usted lo tenga Grite amén Dice así la santa palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Le refirió Otra palabra Otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buenas semillas En su campo Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces Apareció Apareció La cizaña Vinieron Entonces Los siervos Del padre De familia Y le dijeron Señor No sembraste Buena semilla En tu campo De donde pues De donde pues Tiene Cizaña Mira el verso 28 Y oiga lo que dice Él les dijo Un enemigo Ha hecho Esto Padre Gracias por tu palabra En esta tarde Háblanos Necesitamos Que nos hable Necesitamos Padre Que la unción De tu Espíritu Santo Fluya De forma Poderosa Fluya De forma Especial Dios mío Pedimos Que la gracia Tuya Señor Amado Sea tocando Cada uno De los corazones Y sea tu Envolviéndolo Dios mío En un manto De bendición Y de poder Oh Dios mío En esta tarde Esta es Una tarde Especial Nos has Amén Señor Nos has En esta noche Reunido Para hablarnos Para bendecirnos Hay algo Que quieres decirnos Hay algo Que quieres hacer Con nosotros En esta noche Habla a tu pueblo De una forma Especial Toca los corazones Dios mío Por medio De esta poderosa Palabra Y permite Dios mío Que en ella Seamos edificados Bendecidos Sana a los enfermos Salva algún amigo Dios mío Rompe alguna cadera Ministra Espíritu Santo De una forma Poderosa Señor amado Toma ocasión Espíritu de Dios A través de tu siervo Toma ocasión A través de tu siervo Y trae la palabra Necesaria Para la edificación Amén De esta iglesia Toca los corazones Habla Dios mío Señor amado Y que en esta noche Amén Tu Espíritu Santo Active la conciencia Active los corazones Y nadie salga De este lugar Amén Sin estar envuelto En el toque De tu espíritu Te lo pedimos En el nombre De Jesús Y tu sabes Padre mío Que a ti Solamente Dios A Zacatabazanda Adorando ahí La gloria de Dios Pueblo Adorando la gloria De Dios Aleluya 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 Adorándolo 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 Por su grandeza Adorándolo Por su amor Adorándolo Porque ha sido bueno Ha sido bueno A Samaya Ha sido bueno Ha sido bueno El diablo Quiso acabar contigo Pero Dios Te ha guardado El diablo Ha querido Destruir tu casa Pero Dios Te ha guardado Oh Ay, 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 ay Gloria, gloria Dale gloria Pueblo Dale gloria Dale gloria Porque estás aquí Dale gloria Porque todavía Él te tiene en pie Oh Sacamanda La basoa Aleluya Te adoramos Padre Te bendecimos Te bendecimos Padre Te bendecimos Te bendecimos Padre Te bendecimos Alguien que traiga Alguien Alguien que dé Una ofrenda De alabanza A Dios Esta noche Alguien que le traje Una ofrenda De alabanza A Dios Esta noche Alguien que le traje Una ofrenda Una ofrenda De alabanza Una ofrenda Una ofrenda De alabanza Oh, gloria Una ofrenda de alabanza 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 a Dios Una ofrenda de alabanza a Dios No es el dólar, no son los 10 dólares que llaman Una ofrenda de alabanza Ese es tu regalo para Jesús Ese es tu regalo Andalajas Oh gloria, con mi voz alabaré al Señor Bendice alma mía A Jehová, bendice alma mía A Jehová y no olvide ninguno De su beneficio Oh gloria, Él es el que perdona Todas tus iniquidades Y el que sana Todas tus dolencias Alaba a los pueblos Alaba a los pueblos Todo lo que respire Todo lo que respire Alabe 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 Todavía no tienes todo lo que quieres Pero alábalo Todavía hay peticiones que Dios no ha contestado Pero alábalo como quiera Alábalo como quiera Una ofrenda Oh Jesús Aleluya 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 Al alabanza a tu Dios Al alabanza Al alabanza Al alabanza Una alabanza de agradecimiento Una alabanza de agradecimiento Una alabanza de agradecimiento Una alabanza de agradecimiento pueblo, pueblo, simplemente, come on, just lift your hands, simplemente levanta la mano y dale gracias, una alabanza de agradecimiento, una alabanza de gratitud, por lo bueno, lo bueno, lo bueno que ha sido Dios, anda la basuita, la bacaya, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, alguien tiene, alguien tiene alguna alabanza, de agradecimiento para Dios, alguien tiene, alguien tiene, alguien, alguien, alguien tiene alguna alabanza de agradecimiento, algún corazón agradecido, algún corazón agradecido, aleluya, alábalo con lágrimas en los ojos, alábalo con lágrimas en los ojos, alábalo que maravilloso poder sacar un tiempo para adorar al Señor poder sacar un momento, un minuto aunque sea, para adorar a Dios para adorar no hay nada en este mundo con lo cual podamos pagarle a Dios lo que ha hecho pero si podemos mostrarle nuestro agradecimiento cuando lo alabamos cuando lo alabamos le decimos Dios gracias cuando lo alabamos le decimos Dios gracias gracias porque me has dado vida, gracias porque me has dado salud, gracias porque me has dado familia Dios gracias oh gloria mira hermano en esta noche puede que muchas personas se puedan identificar conmigo sus familias no están cerca están quizás lejos allá en sus países pero tú te atreves unirte conmigo en esta noche y decirle Dios gracias porque aunque mi familia está lejos, gracias porque me la diste, gracias porque yo sé que yo estoy aquí, ellos están allá pero tú me proteges a mí aquí y los proteges a ellos allá porque no le das gracias porque no le das gracias oh gloria, gloria oh gloria, gloria simplemente gracias me puse a buscar hermano y me di cuenta que siempre hay motivos esta mañana hablaba con el Señor y le dije Señor le dije Señor siempre hay motivos para alabarte ¿cuánto dicen amén? dale la mano a tu vecino y dile un enemigo ha hecho esto un enemigo, un enemigo un enemigo ha hecho esto un enemigo un enemigo ha hecho esto puede sentarte aleluya hay un ambiente muy especial hermano ¿sabes? siento, siento un ambiente muy muy maravilloso en esta tarde un ambiente propicio hermano algo muy especial y muy maravilloso que Dios quiere y puede hacer ¿cuánto dicen amén? oye bien mi amado hermano Dios siempre puede pero no siempre quiere pero que bueno que en esta tarde Dios quiere bendecirnos ¿cuánto dicen amén? aleluya al Señor escuchen bien con cuidado hermano porque quisiera en esta tarde señalar mujeres que la escritura también llama héroes de la fe mujeres que amaron a Dios con el corazón y que por causa de ella hermano la bendición de Dios estuvo sobre una familia pero en otras ocasiones también sobre una nación completa todo porque había una mujer que sabía orar hay alguien aquí que sepa orar alguna mujer alguna mujer con la que estoy hablando en esta tarde alguna mujer que todavía sepa orar alguna mujer alguna mujer alguna dama alguna dama que todavía que todavía sepa orar todo porque una mujer supo orar muchos muchas madres en este día sienten dolor en su corazón amén porque quisieran tener sus hijos sentados en la silla de una iglesia y no lo pueden ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? muchas madres hoy día sufren hermano no se sienten tristes porque amén quisieran tener a sus hijos amén buscando el rostro de Dios pero lamentablemente no es así pero cuando hay una mujer que sabe orar cuando hay una mujer que sabe orar cuando hay una una madre que sabe orar por sus hijos hermano yo le digo a usted en esta tarde amén que el diablo y sus poderes antagónicos no podrán derribar la oración de una mujer cuanto alaba la gloria del Señor en esta hora aleluya es maravilloso hermano todo porque una mujer muchas cosas sucedieron por causa de una oración que hizo una mujer mira el primer libro de Samuel mira el capítulo 1 la Biblia dice que Ana estaba en el templo de día y de noche de día y de noche no dice los domingos nada más dice de día y de noche sabe por qué porque tenía un problema porque tenía una aflicción porque tenía una congoja sabe que cuando Elí la vio Elí dijo Elí la miró y Ana solamente movía sus labios y Elí miró y dijo oye mire hermano lo triste es esto Elí en vez de arrodillarse con ella ayudarla a orarse la criticó ¿cuántos alaban al Señor? a mí un día me pidieron permiso una hermana hermano luego usted me da permiso para orar por usted y yo le dije permiso permiso hermano usted no necesita permiso para orar por mí ¿cuántos alaban la gloria de Dios? usted no necesita permiso para orar por mí alegría póngame las manos encima y clame para que Dios me acuide póngame las manos encima y ore para que Dios me guarde ¿cuántos alaban la gloria de Dios? hay poder amén en la oración hermano y cuando mire hermano amén cuando óyeme bien cuando hay una mujer determinada cuando hay una madre determinada que se pone amén en su lugar y le dice al diablo yo te voy a hacer la guerra hasta que tú sueltes a mis hijos yo te voy a hacer la guerra hasta que tú sueltes a mi esposo ¿cuántos levantan la mano? ay 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 donde están esas mujeres muevan su mano muevan su mano mujeres que saben orar mujeres que saben interceder madres que saben tirarse en el altar y derramar su alma y derramar su alma como agua delante de la presencia de Dios y decirle señores promesa tuya tú dijiste yo salvaré a tus hijos cuando levantan la mano y alaban la gloria cuando hay una mujer que sabe cuando hay una mujer que sabe orar aleluya cuando hay una mujer que sabe orar puede que en esta tarde el caso de Ana amén usted se pueda identificar con él porque Ana estaba llorando de día y de noche en el altar de día y de noche mira hermano yo voy a muchos estados yo voy a muchos lugares y cada rato hermano hermanita se me acercan y me dicen Lugo ten este papelito cuando abro el papel dice por favor ore por mis hijos fulano fulano y fulano cuando abro el otro papel a veces llego a la casa con los bolsillos llenos de papeles de notitas por favor hermano Lugo ore por mi hijo que está en la cárcel por favor hermano ore por mi esposo que no le sirva al Señor mira hermano esto lo que demuestra es el deseo hermano y cada vez que oro le pongo la mano encima de esos papeles y digo Señor mira las peticiones de estas mujeres mira las peticiones gente que todavía sabe orar usted sabe porque la iglesia no se ha caído usted sabe porque la obra de Dios no ha sido destruida porque todavía hay hombres y mujeres que saben orar levanta la mano y adora la gloria de Dios que saben orar me lleno de ánimo me estimula cada vez que me llama una persona y antes de despedirse de mi me dice Lugo estoy orando por ti oiga eso como que me como que me levanta como que porque a veces nos pasa como el profeta Elías y nos creemos que somos los únicos que estamos en esta pelea y Dios te dice y Dios cuando te ve metido en una copa te dice no estés deprimido porque tú no eres el único que estás en esta batalla hay 300 más que tengo que todavía no han doblado sus rodillas no estamos solos no estamos solos levanta la mano y grita amén no estamos solos todavía hay gente que sabe orar todavía todavía y Ana oraba en la presencia de su Dios de día y de noche le decía Señor Señor yo quiero un hijo yo quiero un hijo todos los días sabe que que ella hablaba con su corazón y solamente movía sus labios ¿cuántos dicen amén? porque hermano porque necesitamos comprender que la oración tiene que nacer primero ¿en dónde? dale a mano a tu vecino y dile en el corazón en el corazón tu oración tiene que nacer en el corazón tu oración tiene que nacer en el corazón si simplemente te arrodillas a hablar y a mover los labios pero no hay nada en el corazón tu oración no está llegando al cielo cuánto la gloria de Dios en esta hora del corazón del corazón tu oración tiene que nacer del corazón y la Biblia escucha esto la Biblia dice que Ana oraba desde su corazón y simplemente movía sus labios aleluya y movía sus labios y Eli pensó que estaba ebria y Eli le dijo mujer ¿hasta cuándo estarás ebria? avanza y digiere tu vino cuando usted vea a alguien orando hermano en aflicción no lo critique y no le pase por el lado tampoco arrodíllese aunque sean 5 minutos al lado de él y dile hermanito aquí estoy te voy a ayudar a orar aquí estoy voy a orar contigo voy a orar contigo levanta la mano y grita voy a orar contigo esta es la única forma en que la iglesia se sostiene hermano cuando hay oración la oración crea estructura en la iglesia la oración crea raíces en la iglesia la oración crea firmeza en la iglesia un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene raíces un cristiano que no ora sopla un viento y se lo llevó como una hoja un cristiano cuando ora crea raíces cuanto alaban la gloria oh aleluya usted ha visto hermano usted sabe lo que es una palmera esos árboles bien altos que dan que dan cocos usted sabe ha visto la palmera usted ve que es bien alta bien alta y cada vez que el viento sopla mira como hace la palmera mira 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 pero como tiene buenas raíces se dobla se dobla a veces se dobla que casi toca el piso pero cuando el viento se va se vuelve y se endereza así es el cristiano que ora actos alaban la gloria a Dios hay raíces firmes amén al Señor jesus aleluya yo vine con ganas yo vine con ganas de predicar levanta la mano y muéve en esta tarde oh gloria así así es toda aquella lucha bien así son las madres que oran aunque tus hijos estén perdidos y mientras más tú oras por ellos más se pierden en el mundo mientras más tú oras por ellos más el diablo los arrastra pero eres como la palmera te doblan te doblan te doblan pero cuando se acaba la prueba estás en pie otra vez estás firme otra vez cuando dicen m jesus aleluya oiga esta esta mire hermano si usted en su iglesia ha encontrado alguna ana está encontrado alguna ana en su iglesia o en su familia mi sugerencia mi consejo para usted es acérquesele acérquesele y dile ponme las manos en la frente y ora por mi cuantos adoran al señor y ana estaba orando y estaba amén y el día en vez de acompañar en su oración le dijo mujer digiere tu vino y sabe lo que ana le respondió ay varón yo no estoy ebria yo no estoy ebria no tampoco estoy loca cuantos dicen amén no estoy ebria ni he perdido la cabeza no 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 estoy muy cuerda y sé lo que estoy haciendo tu no entiendes porque yo estoy llorando tanto porque no son los hijos tuyos los que están perdidos cuantos alaban la gloria de dios oiga mi hermano mire la persona la persona que puede asimilar amén identificarse con su prueba es aquella que quizás está en la misma prueba o en algún momento de su vida ha pasado por eso cuantos adoran a dios ahí estaba mira ahí está ahí estaba mire hermana usted hermana que dios ya le salvó los hijos que usted estuvo orando amén y dios le salvó los hijos dele ánimo a aquellas hermanitas que todavía están pidiéndole a dios que le salve los hijos hacer que se le diga hermana siga orando que dios me salvó los hijos y a usted también lo puede hacer cuantos adoran la gloria de dios cuando una mujer sabe orar ana intercedía día y y noche miraba al cielo y decía dame un hijo señor dame un hijo sabe que ana le dijo elí yo no te hebra sino que por causa de muchas aflicciones he orado delante de dios que todo el día eso está allí yo no me estoy inventando eso eso está allí eso está allí entonces escuche bien con cuidado ama la iglesia aleluya allí estaba ana diciendo por causa de mis congojas por causa de mis aflicciones yo me he acercado a dios todos los días hermano entonces los problemas pueden hacer dos cosas en nuestra vida los problemas pueden hacer dos cosas en la vida de una madre dos cosas o apartarla de la iglesia o apartarla de la iglesia o acercarla al altar cuantos adoran a dios que están haciendo los problemas suyos con usted en esta tarde pueden hacer solamente dos cosas o te apartan de la iglesia o mira como que te como que te empujan al altar cuantos adoran a dios como que te empujan al altar como que como que sientes usted se fíjate hermano mire hermano es que lo que pasa es que hermano el diablo trama para nuestra destrucción pero usted puede ser sabio y lo que el diablo usa o utiliza para deprimirte tú lo puedes convertir en combustible y ese problema en vez de apartarte te acerca más a dios esa prueba en vez de alejarte te empuja más al altar cuantos alaban la gloria de dios en esta ana por causa de sus aflicciones de sus congojas se acercaba al altar acercaba toca a tu vecino y dile acércate al altar acércate 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 dile acércate 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 al altar acércate 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 al altar acércate acércate al altar acércate acércate al altar acércate al altar aleluya ana sabía ana sabía que la única forma que ella podía concebir y dar a luz un hijo era si dios hace un milagro amén pero los milagros no se consiguen en la casa viendo televisión todo el día no 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 así usted no va a conseguir un milagro así lo que usted va a conseguir es un dolor de espalda cuantos alaban la gloria de jehová suecaba levanta la mano pueblo y adora la gloria de dios y asema pero cuando tú quieres un milagro oh gloria oh gloria oh gloria toma a tu hermano por la mano y dile yo necesito un milagro y esta noche yo necesito un milagro esta noche toma a tu hermano de la mano y dile yo necesito un milagro yo necesito un milagro pero mire allí sentado callado mirando por la ventana o peinándome el pelo no voy a conseguir un milagro tú sabes cómo yo consigo un milagro levantando las manos tú sabes cómo yo consigo un milagro corriendo 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 al altar de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas hay gente que dice hay gente que pasan al altar y hay otros que se dedican a mirar los que pasan yo sé que usted no quiere que yo hable de eso en esta tarde hay gente que pasan al altar y hay otros que se dedican a mirar quienes son los que pasan y usted ay Dios mío ampáranos Señor si usted lo ve en una esquinita mira para allá la hermana Peppa ha pasado todo mira para allá esta es la quinta vez que pasa al altar no me mire si yo no estoy hablando de nadie aquí hermano no estoy hablando de nadie aquí si usted lo ve en una esquinita mira para allá la hermana Juana esa lleva dos semanas corridas mira la tengo contada las he contado todas las veces todas las veces lleva dos semanas corridas que siempre que el pastor hace el llamado se va para el altar mira hermano aleluya a usted antes de criticar a la hermana Peppa y a la hermana Juana porque no la agarra de la mano y le dice venga que yo voy con usted para el altar también yo voy con yo yo voy con yo yo voy con yo amén 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 eso sucede cuando tú necesitas un milagro cuando de verdad tú necesitas un milagro a ti se te olvida cuánto te costó la camisa y cuánto tiempo te tardaste en el beauty arreglándote el pelo y tú sales corriendo al altar tú sales corriendo al altar y te postras delante de Dios y le dice Dios aquí estoy yo necesito un milagro mi casa necesita un milagro mis hijos yo necesito un milagro yo necesito un milagro no hay problema no hay problema si ese mire yo predicaba hace una noche atrás una noche atrás y decía que yo no tengo ningún tipo de problema con los cristianos conformistas no tengo problemas con ellos hasta que se me hasta que se me ponen en el camino usted ve si usted no necesita un milagro y usted simplemente se siente tranquilo gloria a Dios pero el puertorriqueño dice tiene un refrán que dice que hay gente que no comen ni dejan comer a nadie usted cuánto me siguen cuánto me siguen sígame sígame pero cuando de verdad tú necesitas un milagro pastor cuando de verdad hay una madre que necesita un milagro cuando de verdad hay una mujer que necesita un milagro ella va a actuar como la mujer del flujo de sangre y se va a meter entre toda la multitud cuánto alaba la gloria de Dios y va con el permiso con el permiso con el permiso con el permiso yo necesito un milagro con el permiso con el permiso cuando hay una persona que necesita un milagro no hay quien la detenga no hay quien la aguante en esa silla cuánto alaba la gloria de Dios inmediatamente que vea la oportunidad va a correr al altar porque necesita un milagro amén cuento levanta en su mano oh Jesus su presencia está aquí hermano cuando de verdad tú necesitas un milagro alguien aquí necesita algún milagro en esta tarde yo no estoy hablando de sanidades hermano yo estoy hablando de todo tipo de milagros de milagros en el matrimonio un milagro con los hijos un milagro en la finanza un milagro en el hogar alguien alguien mire hermano mire hermano cuando usted necesita un milagro no deje que nadie lo detenga allí en esa silla no deje que nadie mire hermano hay gente que le molesta que usted levante la mano hay gente que le molesta que usted grite hay gente que le molesta que usted aplauda hay gente mire yo le voy a decir algo si a usted le molesta todo eso no se sienta al lado mío en un culto porque yo todas las noches necesito un milagro y para alcanzar un milagro tengo que levantarla Ay, 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 levanta tu mano Para alcanzar un milagro tengo que gritarle a Dios Para alcanzar un milagro tengo que aplaudir Para alcanzar un milagro tengo que clamar Levanta tu mano y dile, Dios, necesito un milagro Grítalo, 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 grítalo Necesito un milagro, papá Necesito un milagro esta tarde Necesito Hermano, la unción de Dios está aquí Está cayendo la gloria de Dios Está cayendo la gloria de Dios Está cayendo la gloria de Dios Sacúdete, suéltate, suéltate, suéltate Está cayendo, está cayendo, está cayendo Oh, Dios Cuando Cuando tú necesitas Un milagro Un milagro Un milagro Eso fue lo que pasó con Ana Eso fue lo que pasó con Ana Y empezó a orar Y de día y de noche Decía, Señor, dame un hijo Señor, dame un hijo Padre, dame un hijo Padre, dame un hijo Padre, dame un hijo Te lo pido en el nombre de Dios ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Ana se iba a todas las tardes del templo Y ¿sabes lo que decía? Está hecho ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, no lo veo Pero lo creo No lo veo Pero lo creo Mira, hermano El Señor me dice El Señor me dice en esta misma hora Que hay una bendición Que está a punto de desatarse Sobre esta iglesia Hay una bendición Que está a punto de desatarse Sobre esta iglesia Pero tú sabes Cuando las bendiciones Bajan más rápido, hermano Cuando tú sin ver la bendición Ya tú lo crees Cuando tú sin ver la bendición Ya tú lo confiesas ¡Alaba la gloria! Levanta tu mano y dile, Señor Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo Lo creo, lo creo I believe it, I believe it I don't see it, but I believe it No lo veo, pero yo lo creo Lo creo hecho Está hecho Pastor, está hecho Pastor, está hecho Pastor, está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Ahora va a catarraza Jesus Aleluya ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? Oh, gloria Gracias por tu presencia, papá Ay, sacata Allá atrás Allá atrás Allá atrás Oh, gracias Gracias porque estás aquí Gracias porque estás aquí, Señor Agradezco tu presencia En este lugar, padre Ana decía Lo creo 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 Mira Oh Oh, aquí Dios está Aquí Dios está levantándole la fe a mucha gente en esta noche Aquí Dios está levantándole la fe a mucha gente A Dios más amaloja Y a Samaya Levanta la mano, iglesia Que se ha llenado la casa de la nube Se ha llenado la casa de la gloria Créelo 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 You gotta believe You gotta believe Tienes que creerlo Tienes que creerlo Tienes que creerlo Aunque no lo veas Aunque no lo toques Aunque no lo mires Créelo Ahí Ahí esas Esas madres que están orando por sus hijos Esas madres que oran por sus hijos Dile Señor No los veo allí sentados Pero lo creo No los veo allí sentados Pero lo creo Lo creo Oh Ponga Hermano Ponga Ponga la mano sobre el hombro de su hermano Y dígale Voy a creer un milagro para mí Y para ti también Arrabasando a la bajaya Ahí ponle la mano y dile Voy a creer un milagro para mí Pero para ti también Para ti también Para el que está al lado tuyo Come on Cré un milagro para ti Pero créelo para el que está al lado tuyo también Créelo Dile Señor Crea un milagro para mí Pero para el Creo el milagro de mi hermano I believe Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo I believe Lo creo Arrasca más Sacúdete pueblo Suéltate Esta es la gloria de Dios Esta es la gloria Ramazaná 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 Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Déjame oír la voz de los que lo creen Déjame oír la voz de los que lo creen Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Un milagro para ti también Lo creo Oh Jesus If you like preaching tonight Los milagros ocurren Para aquellos que oran Pero creen Los milagros ocurren Para aquellos que oran Y para aquellos Que saben Creer Jesus Hay muchas mujeres Que necesitan un milagro esta noche Hay muchas madres Que necesitan un milagro esta noche Hay hombres, jóvenes Niños que necesitan un milagro Esta noche La Biblia dice Que Ana concibió Y dio a luz Un hijo Si o no Que fue lo que pidió a Dios Un hijo Y que fue lo que recibió Un hijo Porque la escritura dice Que conforme a tu fe Te será hecho ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es grande ¿Cuántos lo creen? Así que usted crea Crea Porque para él Nada es imposible Yo sé que tengo que terminar Hermano Yo sé que tengo que terminar Pero Ana Fue solamente una De las tantas mujeres En la Biblia Que supo creerle a Dios Créele a Dios Por tus hijos En esta tarde Madre que estás aquí Créele a Dios Por tu casa En esta tarde Oh Gloria Y camasanda La basura Mira hermano La Biblia dice Que no solamente Ana Hay una viuda En la ciudad de Naín Acaba de perder El único hijo Que tenía Para usted poder Comprender esta historia Tengo que darte Algunos Datos Culturales De la época Tiene que comprender Que en el tiempo de Jesús Las mujeres no trabajaban Les será prohibido Trabajar En el tiempo de Jesús El hombre En el que trabajaba El hombre En el que traía Todo el dinero La casa Hoy día Pues nuestra sociedad No es así ¿Verdad que no? Hoy día Tanto la mujer Como el hombre Ambos trabajan Bueno Bueno hoy día Pero en el tiempo de Jesús A la mujer No le era permitido Trabajar Entonces La mujer Estaba llorando Con mucha razón Hermano Porque número uno Estaba Viuda Eso 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 En sí En sí mismo Es razón Para llorar ¿Usted me entiende En aquel tiempo? Y número dos Había perdido Su único Hijo Y número tres ¿Sabe cuál era La costumbre De los judíos En aquel tiempo? Que cuando se moría Alguien de la familia Toda la familia Entraba En la casa Y se llevaba Las pertenencias Del difunto Mira cómo era esto Entonces Tenemos a esta mujer Viuda Sígame Sígame No se me pierda Viuda Sin su hijo Y sin las pertenencias De su hijo Así era la costumbre Entraba la tía Entraba la abuela Entraban los sobrinos Y acababan con todo Entonces la mujer No tenía hijos Pero tampoco tenía nada Que pudiese recordarle A su hijo Porque se lo habían llevado Todo Y esta mujer Iba llorando Mucho bien Pase de pie Esta mujer Iba llorando Ponte esta corbata Agarra ese reloj Con la cartera Te la doy Porque está pelada Entonces Iban Llevando Aquel difunto Iban llevando Aquel difunto Por toda la ciudad Hasta enterrarlo Párate aquí adelante No tengo nada más Que darte Toma Llévate las llaves Entonces Iban llevando Aquel difunto Poco a poco Poco a poco Lo iban llevando Para enterrarlo Nain era una ciudad No muy grande Era una ciudad Bueno De hecho Era una ciudad Pequeña Y Geográficamente Solamente tenía Una sola avenida Principal O sea que Por la misma avenida Que se salía Por esa misma Se entraba Esa era la ciudad De Nain Todas las ciudades Bíblicas O la mayor parte De ellas Eran construidas Con muros A su alrededor Pero no Así Nain Nain no tenía Muros Y solamente Tenía una sola Avenida principal Por ahí todo el mundo Entraba Y por ahí todo el mundo Salía ¿Sabes qué? Dios hizo Una sola avenida Principal En tu corazón Amén Para que cuando Él venga de camino Amén Tú no haya Forma De que tú Lo pases de largo Porque como Jesús Viene en la avenida Principal Amén Tarde o temprano Se va a encontrar Cada cara contigo ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Lo iban llevando Y había La madre llorando La madre lloraba Hermanos Lucas relata Esta historia Recuerdense que Lucas describe a Cristo Como el amigo De los pecadores O sea Lucas describe a Cristo Como un ser compasivo Como un ser Que se compadecía De los que sufrían De los que lloraban Amén Lucas lo describe Como un hombre Amén Que se podía Identificar Con el dolor Del ser humano Entonces Lucas escribe Esta historia Y Lucas dice Que Jesús vio A la mujer llorando Los teólogos Dicen Que Lucas El propósito De Lucas Enfatizar Amén En este pasaje Fue que Lucas Quiso hacer ver La realidad De que Jesús Se compadece De aquellos que lloran Eso fue que Lucas Relató esta historia Con tantos detalles Escucha esto Había una madre Que estaba llorando Por eso yo le di Hermano Siempre que hay Una mujer Que sepa Orar Usted verá El cambio Que Dios Puede hacer Cuanto dicen Amén Madre No importa Cuán hundido Esté tu familia Si tú sabes Orar Y pedir misericordia Por causa tuya Dios cuidará Tus hijos Cuanto saben Lo que estoy hablando Si la gente dice No hermano Porque Dios No oye al pecador Dios no oye al pecador Pero si tú en tu casa Eres el único Que le sirves a Dios Y tú estás orando Día y noche Por tu familia Dios va a evitar Muchas tragedias Por causa de ti Porque estás orando Por ellos Cuanto alaban La gloria de Dios Entonces Mujer iba Llorando Su hijo Había perdido todo No No tenía nada No le quedaba nada A esta mujer Solamente El 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 funeral De aquel hijo Unigenito ¿Sabe qué? Permíteme entonces Introducirte A otras mujeres Que iban Con aquel Aquella viuda Y eran las plañideras Esta palabra Yo no me la inventé Eso está en la Biblia El profeta Jeremías Habla de eso El profeta Jeremías Habla de las mujeres Amén Y fíjense hermano Miren que cosa Las mujeres Plañideras Eso era Una profesión O sea que no No tan solamente Lloraban Porque ellas Se dedicaban A llorar Ruidosamente Y alborotodamente En los velorios Eso Y hermano Ese era El oficio De las plañideras Ellas Ellas llegaban Miren Aunque no conocieran Al difunto Ellas armaban Tremendo Espectáculo Ustedes han visto Gente que se meten En los funerales Y no conocen Al difunto Y te ponen A llorar Pero miren Ellas no solamente Lloraban Ellas lloraban Pero bueno Cuantos adoran A Dios Sabían llorar Sabían llorar Y estas mujeres Mira Le digo más El profeta Jeremías Amén Por Inspirado Por el Espíritu Santo Hace un llamado Y dice Buscad a las plañideras A las buenas En su oficio ¿Para qué? Para que lloren Por vuestros hijos Mira hermana Esa gente En la iglesia Que llora mucho Esa gente Que llora mucho En la iglesia ¿Sabe cuál es Mi sugerencia? Pégese bien De esa gente Porque cuando Usted menos se lo imagine Van a estar llorando Por usted también ¿Cuántos adoran Al Señor? Van a estar intercediendo Por usted también Y las plañideras Iban llorando Todo el camino Así que imagínese Que clase funeral Aquellas mujeres Gritando Las viudas Llorando Y el difunto allí ¿Sabe? Que el ataúd No estaba cerrado Era un féretro Entonces el féretro No es como el ataúd El ataúd se cierra Tiene una tapa Para usted cerrarlo El féretro no El féretro siempre Está al descubierto Y cuando Cuando iban caminando Por la avenida principal Miren Cuando iban por la avenida Principal Jesús se acercó Y vio aquella mujer Que estaba llorando Jesús la vio Que estaba llorando Jesús la vio Que esa mujer Estaba en dolor Que estaba en agonía Que su alma Estaba afligida Jesús la vio llorando Y Jesús se la acercó Y sabe lo que le dijo Mujer No llores No llores No llores No llores Mujer Mujer No llores La mujer A lo mejor Miró a Jesús Y le dijo ¿Cómo no voy a llorar? Si perdí a mi esposo Y ahora perdí A mi único hijo Jesús le dijo Mujer No llores Jesús miró A aquel joven Miró a aquellas Prañideras Que estaban allá Detrás llorando ¿Cuántos adoran a Dios? Y sabe una cosa hermano Yo doy gracias a Dios Por esas hermanitas Y por esas madres Que todavía saben llorar Delante de la presencia De Dios Aleluya Y todos aquellos hermanos Que no les gusta llorar Porque se creen Que se ven Que eso le quita Hombría O los hace menos Los hace menos Al contrario A mi el llorar Me ha hecho más ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Yo doy gracias a Dios Porque Dios Todavía tiene gente Que saben llorar Delante de su presencia Porque la Biblia Lo dice hermanos Convertidos a mi De todo vuestro corazón Con ayuno Con lloro Y con lamento ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Hay momentos En que hay que venir Delante de la presencia De Dios Y derramar lágrimas Hermanos Y humillarnos ¿Y sabe lo que dice La Biblia? Si se humillare mi pueblo Si se humillare mi pueblo Si se humillare mi pueblo ¿Sabe lo cual mi nombre Invocado? Y orar Y buscaré mi rostro Y se convirtiere En sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Necesitamos gente Necesitamos gente Que se sepa llorar Necesitamos gente Que se sepa humillar Delante de Dios Necesitamos gente Amado hermanos Que todavía sepa orar Aleluya 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 Vete agarra el piano Dame la llave Aleluya No te vayas No, no, no Mira lo que sucede Jesús llega en escena Jesús detiene a esos hombres Le dice Deténgase Para donde ustedes van Vamos a enterrar A este joven Y Jesús dijo No Los entierros se acabaron Toca a tu vecino En el hombre Y dile Jesús va a interrumpir El entierro Dile Jesús va a interrumpir El entierro Jesús va a interrumpir El entierro Porque hay mujeres Que están llorando Delante de Dios Por sus hijos Jesús va a parar Ese entierro Jesús va a detener Ese entierro Levanta la mano Y grítame Oh Jesus Porque hay alguien Que sabe orar Y cuando hay alguien Que sabe orar Jesús de vez en cuando Pone el pie en el suelo Y dice Deténgase Este entierro Oh Madre El diablo Te está diciendo Voy a enterrar A tus hijos El diablo Te está diciendo Voy a enterrar A tu esposo Aleluya Dile al diablo Muevele el dedito Y dile no Jesús va a interrumpir El entierro Porque yo estoy Intercediendo Jesús Ay Levanta la mano Y alaba la gloria Amén La palabra de Dios Es poderosa Jesús Jesús detuvo el entierro Sabe lo que dijo Joven A ti te digo Vamos Yo necesito Hermanas que se pongan De pie esta noche Hermanas Damas Que se pongan De pie esta noche Y señalan hacia acá Y griten Joven A ti te digo Levántate Yo necesito Hermanas Que sepan Orar todavía Que se atrevan Ponerse de pie Y decir Joven A ti te digo Levántate No me veas a mí Mira como que Aleluya Estás viendo a tu hijo Estás viendo a tu ser querido Señáralo 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 Y dile Joven A ti te digo Levántate Aleluya Aleluya ¿Sabe? Aquel joven se levantó Aquel joven se levantó Abrió los ojos ¿Y sabe lo que hizo? Dijo Escúchame pero Esta corbata es mía ¿Cuántos adoran a Dios? Observe hermano Comprenda la enseñanza Discúlpame pero Ese reloj se ve muy bonito Pero no es tuyo ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Usted sabe lo que hizo El muchacho Cuando se levantó? Lo primero que hizo fue Mire Que recuperó Todo lo que le habían quitado Hácelo fuerte Come on Jesus Aleluya Alaba la gloria de Dios 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 Porque había mujeres Que sabían orar Había mujeres Que sabían orar Había madres Que sabían orar Por sus hijos Sabían interceder Por sus hijos Levántate un mal Y alaba la gloria De papá Sabían interceder Por sus hijos A ti te digo ¿Sabes qué? Aquella madre No solamente recuperó A su hijo También recuperó Todo lo que el diablo Le había quitado Esto sucede Cuando hay madres Que saben orar ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Miren No se me sientan mal Los caballeros No se me sientan mal Los caballeros Según hay mujeres Que saben orar Hay hombres también Que saben orar Y la misma promesa Que Dios le hace A las madres En esta tarde Porque hemos querido Enfocar el sermón Para la ocasión Amén Pero la misma promesa Que Dios le hace A las madres También se lo hace A los padres También se lo hace A los jóvenes Pedir se os dará Buscad y hallaré Llamad y se os abrirá Oh gloria Y Como todo buen sermón Permítame entonces Concluirlo Donde comencé Un enemigo Ha hecho esto De me alugo Este mensaje Se salió totalmente Del contexto Se equivoca Porque todo lo que Hemos hablado Ha sido un enemigo Que lo ha hecho Hogares destruidos Un enemigo hizo eso Familia destruida Un enemigo hizo eso Hijos descarriados Un enemigo hizo eso Jóvenes atados Un enemigo hizo eso Pero a la misma vez Que un enemigo Hace eso Hay hombres y mujeres Que interceden Para que Dios desate Todo poder del diablo Toda atadura del diablo Dios la rompe Cuando hay un pueblo Que sabe Un enemigo ha hecho esto Hemos presentado Casos hermanos De mujeres Con unas necesidades Profundas Un enemigo ha hecho esto El enemigo destruyó Su familia El enemigo quiso Destruir sus promesas Pero supieron Arraigarse bien Y decir No importa Lo que el diablo diga Yo le creo A Dios Levanta tu mano Y grita Yo le creo a Dios Levanta tu mano Y grita Yo le creo a Dios 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 Me quedé sin trabajo Pero le creo a Dios No tengo carro Pero le creo a Dios No tengo dinero Pero le creo a Dios Yo le creo a Dios Un enemigo Ha hecho esto Nos preguntamos la causa Por tanto dolor Nos preguntamos Que causa tanta lágrima Nos preguntamos Que causa tanta tristeza Un enemigo Ha hecho esto Pero quiero decirte En esta noche Que siempre y cuando Haya alguien Sea hombre o mujer Padre o madre Siempre y cuando Haya alguien Que se atreva Pararse En la brecha Delante de Dios Y de su familia Y levantar las manos Y vestirse De la armadura De Dios Y decirle Satán Tú no vas A destruir Mis hijos Tú no vas A destruir Mi casa Tú no vas A destruir Yo te garantizo Que cuando Tú tomes Esa acción Jehová Será a tu alrededor Un muro de fuego Y no habrá nada Que toque tu casa Oh vendrán Vientos Vendrán Tempestades Vendrán Tropiezos Pero toca A tu hermana En el hombre Y dile Mi casa No se cae Mi casa No se cae My house Ain't going down My house Is not going down Mi casa No se cae Mi casa No se cae Este pueblo No se cae Esta obra No se cae Esta obra No se cae Esta obra No se cae Mi casa Voy a orar por ti Ahora 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 No, no Ahora En este mismo instante Voy a orar por ti Ahí empieza a orar por él Empieza a orar por él Empieza a orar por tu hermano Ora por él Intercede Intercede por tu hermano Pídele a Dios Que lo guarde Pídele a Dios Que lo defienda Pídele a Dios Que lo cuide Anda va Ahí está el pueblo Ahí está Ahí está Ahí está Madres que saben orar Padres que saben orar Familias que saben orar Ore, ore, ore Ahí Ore ahí Un minuto Ore por su hermano Ore por su hermano Olvídese de su petición Ore por su hermano Orra, catorabosa Olvídese de la petición suya Y enfóquese en la de su hermano Ore ahí por su hermano Intercede ahí por su hermano Orra, catorabosa Ore por su hermano Pídele a Dios Que lo bendiga Pídele a Dios Que salve su casa Pídele a Dios Que salve su familia Ora por él Ahí hay el pueblo Orando, orando, orando Orando, orando Orando el pueblo Intercediendo Intercediendo a las madres Por los hijos Los hijos por las madres Intercediendo a las familias Enteras Razará Hermano Hermano Sigue orando El Señor me muestra En esta hora El Señor me muestra Que hay murallas Que se están cayendo En esta hora El Señor me muestra Murallas Que se están rompiendo Ahora Orando ahí Orando ahí Orando ahí hermano Orando Por la mazana Orando Ahí está Ahí está Orando ahí Orando Sama la catorabasana Saca la vaca La basuenda La vaca La basuenda Venga Por los océanos Oremos acá Por los bosandas Hermanita Venga acá hermano Venga acá hermanita Venga acá Venga acá Venga la basana Ayúdeme Ayúdeme a orar Ayúdeme a orar por esta hermana Ayúdeme a orar por esta hermanita Ayúdeme a orar por ella Ayúdeme a orar por ella Ayúdeme a orar por esta hermanita Ayúdeme a orar por ella A ramasá Pídele a Dios que la bendiga Pídele a Dios que la cura Ahí está Orando los unos por los otros Iglesia A santo 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 A basuenda Rabasaya A basuenda Ramasaya Anda Rabasía Orando ahí Orando ahí los unos por los otros Orando los unos por los otros Busque Busque a alguien hermano No se quede solo Busque a alguien por quien orar Busque a alguien por quien orar Póngale la mano encima a alguien Póngale la mano encima a alguien Búsquese a alguien por quien orar Padre intercedemos por este varón Dios mío Intercedemos por él en esta hora Intercedemos por él Para que tu bendición Jamás sea parte de él Dios mío Ahí está iglesia Orando los unos por los otros 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 Arramasamacatarabasandalamacaya Arracatabasandalaya Con todo el corazón Iglesia Con todo el corazón Intercede ahí Con todo el corazón Intercede ahí Con todo el corazón Intercede Intercede Clama 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 Reabusara Gracias por ver el video.